Hace un tiempo me leí el libro Hábitos Atómicos y la verdad es que me pareció súper interesante. Tanto que tomé bastantes notas del mismo y traté de aplicarlo en mi día a día. Es por ello, y aprovechando que se acaba el 2023, que creo que es muy interesante que te cuente todo lo que he aprendido con este vídeo para que puedas crear o mejorar tus hábitos en el 2024. Así que, ¡vamos al lío! Hábitos Atómicos Los hábitos atómicos son hábitos muy sencillos o muy pequeños, pero que repetidos en el tiempo pueden dar lugar a unos grandes resultados. Solo siendo un 1% mejor cada día, cuando termine el año habrá sido 40 veces mejor en eso que empezaste. Así que, el primer consejo sería ser un 1% mejor cada día. Divide ese hábito en micro hábitos pequeños que puedas ir realizando cada día. Por ejemplo, si quieres correr una carrera de 10 kilómetros, empieza corriendo cada día 2 minutos. Esto se llama la regla de los 2 minutos que te comentaré más adelante. De esta manera, seguramente 2 minutos sí que puedas correrlo. Es verdad que al principio te va a parecer un poco estúpido correr 2 minutos, pero créeme, 2 minutos es algo que podrás cumplir todos los días. Habrás completado el hábito ese día y quieras o no, poco a poco podrás ir subiendo ese tiempo y cada vez tendrás más cerca ese resultado de los 10 kilómetros. El segundo consejo sería céntrate en la persona en la que te quieres convertir y no tanto en lo que quieres conseguir. Esta es la manera más efectiva de cambiar tus hábitos. La verdadera razón por la que los hábitos importan no es porque te lleguen a alcanzar un objetivo, sino es porque ayudan a convertirte en una mejor persona. Deja que te lo ejemplifique. Por ejemplo, si tienes el hábito de ser más deportista, te va a ayudar muchísimo más pensar que tú eres una persona deportista a que quieres lograr el objetivo de hacer deporte. Así que ya sabes, céntrate en quien te quieras convertir. Los siguientes consejos van relacionados a cómo construir esos hábitos. Para ello seguiremos lo que el autor llama como las cuatro leyes del cambio de conducta. Estas son un conjunto de reglas que puedes utilizar para crear tus hábitos. Estas leyes son hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. La primera ley del cambio de conducta es hacerlo obvio. La clave de esta es crear una intención de implementación para que puedas relacionar un hábito con un horario o un lugar específico. Por ejemplo, esta forma de implementación sería decir realizaré este hábito, este día, en este momento. Así, por ejemplo, diré meditaré mañana después de levantarme. También puedes utilizar la acumulación de hábitos que consiste en relacionar un hábito con otro. Por ejemplo, después de realizar el skin care me cepillaré los dientes. Así integrarás dos hábitos seguidos y te será más fácil realizarlo. La segunda ley del cambio de conducta es hacerlo atractivo. Cuanto más atractivo sea un hábito, más probabilidades tendrás de que se repita. Esto ocurre ya que los hábitos son un circuito de retroalimentación llevado por la dopamina. Cuando la dopamina aumenta, obviamente aumentan tus ganas de realizar ese hábito. La anticipación de la recompensa, que no tanto la recompensa como tal, es lo que nos mueve a realizar ese hábito. Por lo tanto, si lo haces atractivo, tendrás en mente, o en el subconsciente al menos, esa recompensa y realmente harás ese hábito. La estrategia consiste en realizar una acción que quieres hacer con una acción que necesitas hacer. Por ejemplo, podríamos determinar que después de haber meditado y después de haberme hecho el skin care, podré tomarme ese merecido café que tanto me gusta. Estoy creando una recompensa que la asociaré con esos dos hábitos y será más probable que yo repita esos hábitos. La tercera ley del cambio de conducta es hacerlo sencillo. Como se suele decir, keep it simple. El comportamiento humano por lo general sigue la ley del menor esfuerzo. Cuanto menos nos cueste hacer una cosa, más fácil será que la hagamos. Por lo tanto, tenemos que crear un ambiente en el que realizar lo que queramos hacer sea tan fácil como sea posible. Esto va en relación con lo que te decía antes de la regla de los dos minutos. Casi cualquier hábito que te propongas, si empiezas por dos minutos, va a ser mucho más sencillo que si lo haces más largo. Así que empieza haciendo dos minutos de lo que sea y poco a poco ve subiendo ese tiempo y ve mejorando. La cuarta ley del cambio de conducta es hacerlo satisfactorio. Para repetir una conducta necesitamos que esa conducta sea exitosa. Por lo tanto, tendremos a repetir un hábito siempre y cuando nos hayamos sentido exitosos con él. Para esto es muy clave, por ejemplo, llevar a cabo un registro de hábitos donde vas apuntando cada día qué hábitos vas cumpliendo. De esta forma, cuando revises esa tabla, verás cuántos días has hecho ese hábito, te sentirás satisfecho y querrás seguir continuando ese hábito. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, con la aplicación Habit, donde puedes marcar ciertos hábitos e ir marcándolos. O simplemente en una libreta o en un bullet journal donde apuntarás para cada día cada uno de los hábitos que quieres cumplir. Y si los haces, los marcarás como una X. Si quieres saber más de esto del bullet journal y demás, te dejo por aquí un vídeo que hice hace tiempo en el que también muestro una tabla de hábitos. Una vez hemos conseguido crear estos hábitos, lo más difícil es mantenerlos en el tiempo. Para ello, un consejo que nos da el autor y que me parece súper interesante es que si dejas de hacer una cosa un día, no dejes de hacerla dos días. Porque entonces ya entraremos en esa espiral de, bueno, ya como no lo hice ayer y no lo hice antes de ayer, pues no lo hago y al final acabas dejando el hábito. Otros consejos claves serían que te rodees de un ambiente que está relacionado con ese hábito que quieres lograr. Por ejemplo, si estás en un ambiente de amigos deportistas, es más probable que sigas haciendo deporte. Si quieres estudiar, es más probable que lo hagas si estás en una biblioteca que si estás en tu casa con otras distracciones. Por lo tanto, rodéate del entorno correcto. Otro consejo sería seguir la regla de Ricitos de Oro, como llama el autor. Esta regla lo que dice es que los humanos experimentamos una mayor concentración cuando estamos realizando tareas que están al límite entre lo fácil y difícil. Es decir, si realizas algo que sea demasiado fácil, te vas a aburrir. Si realizas algo que sea demasiado difícil, te vas a frustrar. Pero es en ese límite donde nos supone un pequeño desafío, donde nos sentimos más motivados y más concentrados. Así que busca esa dificultad. Nada, con esto te he hecho una pequeña síntesis del libro Hábitos Atómicos. Te he contado lo que para mí es más interesante y quizás los aspectos más prácticos que puedes llevar a cabo para mejorar tus hábitos. Y estando en estas fechas como estamos, siendo 31 de diciembre, creo que era muy clave lanzar este vídeo. Para que puedas pensar cómo quieres hacer tus objetivos, cuáles son los que quieres lograr en el 2024. O cuáles son los que quieres mejorar y que puedas realizarlos de manera correcta este año que entra. Espero que te haya gustado este vídeo. Espero que le puedas sacar partidos. Y sobre todo, espero que logres todos los objetivos que te propongas este 2024. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale like, suscríbete y comenta por aquí debajo. Y nada, poco más con esto. Espero que lo pases muy bien esta noche. Que lo pases muy divertido también con tu familia y tus amigos. Y nos vemos el año que viene. Chao. 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 Chao.